Bueno, pues continuamos con más charlas de inteligencia artificial aquí en esta sala 2 de World Cup Madrid 2023. Y ahora vamos a romper mitos. Vamos a hablar, o nos va a hablar en este caso, Clara, sobre cómo crear contenido con inteligencia artificial, pero va a romper unos pocos mitos que hay sobre este tema. Para presentaros un poco a Clara, os diré que ella es content de Stranger, o eso dice ella, porque todos sabemos que lo que hace es escribir un blog. Y le gusta tanto escribir que lo hace sobre marketing, sobre contenidos, estrategias digitales. Y una vez se puso a escribir y se pasó un poco del blog hasta tal punto que creó un libro con la editorial Anaya. Y si hay algo que le gusta más que escribir a Clara, eso es hablar. Y por eso la vamos a tener aquí como conferenciante. Ella fundó una escuela online que se llama El Agor Academy y también es gestora de contenidos a nivel internacional para GoDaddy. Así que damos la bienvenida y un fuerte aplauso a Clara Ávila. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Felicidades como siempre a la organización. La Work at Madrid es un evento para el que todo el mundo tenemos muchas ganas y en este caso concreto yo a nivel personal hacía mucho que no venía. Aunque me hayan presentado, sí comentaros que llevo 15 años trabajando en departamentos de marketing y estrategia digital que actualmente coordino la unidad de contenidos para mercados internacionales en GoDaddy, que es algo así como muy marciano porque un día estoy hablando de contenidos en chino, otro en árabe, otro... Pero bueno, que es un trabajo muy interesante y que soy la autora del libro de estrategias y marketing de contenidos de la editorial Anaya. Soy speaker y conferenciante y hace un año más o menos lancé mi propia escuela online llamada El Agor.Academy que tiene la primera certificación para ser content strategist en habla hispana. Pequeño disclaimer. Tres. El primero, esto que llevo aquí no es el chocolate con churros, aunque tengo ganas. No es que se me fuera ayer la pinza con la cena, sino son un par de bebés. Así que uno de los efectos que tienen los embarazos es que dejan a las personas con el cerebro plano, se le llama man brain. Esto está estudiado, de verdad. Así que en algún momento puede que me quede pillada o algo así, que nadie se preocupe, es el riego, que no llega. La segunda, soy late adopter, no soy early adopter. ¿Os acordáis del metaverso? Es un concepto que a mí nunca me caló. Yo lo veía desde lejos y decía, bueno, cuando llegue ya veremos. Sin embargo, con la inteligencia artificial la cosa cambia, porque sí que es una tendencia que todo el mundo deberíamos estar enterados y estar siguiendo desde ya, desde hace un año prácticamente, que ya HGPT cumple aniversario, porque es algo que sí que va a afectar al sector. Y la siguiente es que he trabajado horas y horas y horas en esta charla, como podéis ver en esta foto mía, en la que estoy... No, esta no era, perdón. Esta no era, esto es cuando le pregunté a HGPT que me hiciera la charla, porque es que la realidad es que muchas de las charlas que se dan podrían hacerse con HGPT. Pero bueno, más allá de la broma, vais a ver que no es lo que he hecho. Traigo varios mitos y varias verdades que yo considero que son importantes que nos planteemos de la situación actual de la inteligencia artificial como partner en la creación de contenidos o como partner a nivel creativo. Os voy a pedir la participación, poquito, no os preocupéis, pero voy a lanzar una frase y me decís si creéis que es un mito o si creéis que es una verdad. Luego yo opinaré, porque para esto estoy aquí. La primera, las inteligencias artificiales son lo más revolucionario que nos ha pasado desde la llegada de Internet. ¿Mito o realidad? ¿Realidad? ¿Mito? ¿Realidad? Bueno, está ahí un poco la cosa dividida, esta es de las que más me interesan. Mirad, para mí es mito. Este es un anuncio de 1990, lo podéis buscar, os recomiendo que lo busquéis, me encanta. Sale este señor de aquí subiendo al ascensor y llega a su compañero en Estados Unidos o lo que sea y le dice era hoy la presentación del informe de no sé qué y él coge el portátil y empieza a hacer con una hoja de Excel todo lo relacionado a una proyección de resultados, etcétera, etcétera. Y el compañero no hacía más que decirle, podemos decir que se te ha roto la computadora, no sé qué, no sé qué. O sea, como que estaba contando toda la historia y para mí lo que tiene que ver con la llegada de la inteligencia artificial no es una herramienta tan, tan, tan potente como la internet que sí que es como algo que sí que nos ha cambiado la vida mucho pero sí es tan relevante como por ejemplo lo que puede ser una suite de office, ¿vale? Como puede ser un Excel, un Drive, un lo que utilicéis. Pero acordaros de esas presentaciones que veíamos en las series tipo Mad Men de publicidad en el que aparecían con un cartón pluma ¿sabes? Para hacer una exposición de algo de marca. Ahora todo el mundo abre un PowerPoint y en 10 minutos lo hace. O los contables. Acordaros que iban con calculadoras, que yo lo he visto en películas, soy bastante más joven, ¿eh? Esto es por decirlo. Bueno, pero que iban ahí con el rollo, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora existe Excel. Entonces, es una revolución muy importante a nivel de herramienta. Ahora, tomémoslo con cautela, no es internet. La segunda. Las inteligencias artificiales reemplazarán completamente a los creadores humanos. ¿Realidad o mito? Mito. En esta estamos todos bastante de acuerdo. Yo creo que es un mito. ¿Por qué? Creo que completamente no van a sustituir a los creadores humanos. Completamente. Parcialmente, sí lo creo, ¿eh? Yo tampoco soy aquí súper esperanzadora. No sé hablar, ya lo he dicho. Sí se van a ver afectados puestos de trabajo. Yo sí lo creo, de verdad. Pero dependerá del sector y dependerá del tipo de empresa. Os pongo un ejemplo. Una pequeña empresa, un emprendedor que tiene una tienda en un barrio, ¿vale? Ay, qué estrés. Bueno, pues este emprendedor, evidentemente, no va a poder hacer crecer a su negocio mediante la contratación de una agencia de marketing. No va a poder contratar un community manager, posiblemente. Y la inteligencia artificial no reemplazará un puesto, sino que dará más posibilidades a esta persona de llegar más lejos. Sin embargo, una empresa media o una gran empresa sí creo que reducirá lo que tiene que ver con la contratación de ciertos puestos. Ahora, no os va a sustituir una inteligencia artificial. Os va a sustituir una persona que sepa utilizar una inteligencia artificial. Esta frase no es mía. Me encantaría que hubiera sido mía. La he copiado no sé dónde. La escuché en Internet. Pero me parece que es una buena forma de entender el reto. La inteligencia artificial no es una enemiga, es un partner. Y tenemos que aprender a utilizarlas porque esto va a ser nuestro día a día. La siguiente. Las inteligencias artificiales siempre hacen un contenido de calidad. ¿Verdad o mito? Mito mitísimo. Es verdad, también os digo que, insisto, ChagPT salió hace un año escaso. No ha salido, o sea, creo que en noviembre es el aniversario. Y mirad cómo en un momento, cómo se alimentan de la información generada, van rápido. Y también vemos cómo muchas creaciones de imágenes y vídeo, que yo creo que es la parte que estamos ahí como regulinchi, están mejorando mucho. Pero yo os traigo un par de ejemplos, ¿vale? No sé si se ve bien. Esta soy yo como superwoman. Parece que estoy enfadada, pero tengo el labio torcido y el ojo cada uno para un lado. O sea, y esta no era la peor. O sea, seguro que cuando la aplicación empezó a sacar versiones, había algunas que era como, señora, esa no soy yo. Y esto a nivel de imagen visual todavía queda. Ojo, que sí, que Dali 3 es mil veces mejor que Dali 2, etcétera, etcétera. Y ahora diréis, ¿y esto qué es? ¿Qué nos intentas enseñar? Bueno, esta es mi prueba de fuego. Yo tengo un nene en casa, ya he dicho que vienen dos, pero tengo un nene en casa. Y hace poco le quitamos el chupete. Y para quitarle el chupete le dijimos que iba a venir un hada que vivía en un castillo de chupetes, que tenía una cama hecha de chupetes, que se montaba en un columpio de chupetes y que le gustaban los chupetes de los niños. Y le dije a que podía traerle lo que él pidiera. Pidió un globo y un chupachús. Hay que ser, ¿verdad? Bueno, y yo como en mi cabeza no entendía cómo era un castillo de chupetes, le pedí a una inteligencia artificial que me hiciera un castillo de chupetes. De verdad, hasta que la inteligencia artificial no me haga un castillo de chupetes, no paro. Esto no me sirve. Esto se lo enseño a mi hijo y mi hijo dice que es una guarrería. O sea, que dice caca mamá. O sea, que todavía nos queda mucho por hacer. Siguiente. ¿Nos podemos fiar de lo que nos dice ChagGPT? Hay un truco, y lo habéis dicho muy bien, que es decirle a ChagGPT cuando ponemos un prompt, al final del todo, no te inventes nada. Porque, de verdad, tiende a crear contenido e inventarse cosas. A mí me encanta buscarme a mí misma. No es un tema de ego, es un tema de ver qué se inventa ChagGPT cada día. Aquí me dice que soy periodista, soy teleco, pero bueno, ya estaría. Que nací en Madrid, nací en Barcelona, ahí estamos. Que he trabajado en medios como El País, la cadena SER o la agencia de noticias Europa Press. Yo no he pisado una redacción en mi vida, Julio. Y así también soy activista en la defensa de derechos digitales y privacidad de Internet. No me sigáis en Instagram, que cuento mi vida en verso. O sea, yo privacidad poquita. Y he escrito varios libros. No uno, varios. Gracias, ChagGPT. Y así de estas tenemos un montonazo. Sigo siendo periodista. He trabajado, ojo, en Telefónica, en BBVA, en El Corte Inglés, en La Cruz Roja. Bueno, no soy de Children, pero bueno. Le ha parecido interesante. Y dice muchísimas cosas. He escrito dos libros. El libro de Twitter, como lo vea el autor, o sea, va a decir, esta tía, si lo que me escribió es una reseña, ni el prólogo. Y crea y diseña tu blog. Vamos, estoy yo como para dar lecciones. Y la última. Mito o verdad. La inteligencia artificial no tiene sesgos. Es 100% neutral. Mito. Mito. Es un mito enorme. Porque la inteligencia artificial recoge los sesgos que tenemos en la sociedad. Mirad, os cuento una historia. Mirad, le pedí a HGPT que me contara un cuento, ¿vale? Entonces, busqué profesiones de género neutro. Piloto, modelo y soldado. La modelo, el modelo. La piloto, el piloto. La palabra en sí no cambia con el género o con la persona que vaya adelante. Así que le pedí que me hiciera una historia en la que apareciese una persona piloto. Casualmente, me sacó que la persona piloto era Alejandro. Que es lo que posiblemente, muchos de las que estáis aquí, es lo que teníais en vuestro imaginario. Un hombre pilotando. Pero luego le dije una persona soldado y le dije una persona modelo. Y el soldado se llamaba Luis y la modelo se llamaba Laura. Así que está recogiendo un sesgo social. También le pedí que hiciera esto Canva. Ahora trabaja con Dali 3, en su momento no. Y la misma situación. Modelos mujeres, soldados hombres. Así que bueno, en conclusión y por ir cerrando, tres cosas que me parecen importantes. Lo primero, las inteligencias artificiales pueden ser muy útiles en muchos contextos. Tenemos que aprender a utilizarlo a nivel personal y profesional. A nivel personal también. Yo me fui de casa rural con mis amigos y le dije a mi cielo el menú y la lista de la compra. Y hasta luego, Lucas. No hay que estar pensando mucho más. Y lo siguiente. Y por último, no te creas. Lo que te dicen siempre utiliza tu criterio. Muchísimas gracias por todo. Y aquí tenéis mis datos de contacto. Me he pasado un minuto. Muchísimas gracias. Gracias.